Él entró al cruce de la Gallareta a las cinco y media de la mañana. Cinco y media de la mañana. Sí. Fue cuando él, a 700 metros del cruce de la Gallareta, él para en la banquina para emplear su moto. Y ahí fue cuando el señor Jorge Ávila hace una mal maniobra, nunca que puedo, me imagino, y lo agarra, lo levanta en la banquina. Lo levanta en la banquina, mi hermano. Déjame ir punto por punto, Rosana. Agustín estaba en la banquina, había una parte del cuerpo de él en la ruta. No, no, no. No. Yo te cuento. Eso, a nosotros lo entregaron, la carpeta, todo. Lo entregaron, dice, a las cinco y media de la mañana. A mí me avisan, a las siete y diez de la mañana, me avisa una vecina, me agarra y me llama preguntándome dónde estaba mi papá. Y mi papá, el productor ganadero, y se va todos los días temprano al campo. Y yo a esa hora le digo, mi papá se habrá ido al campo. Y yo le pregunto por qué me estaba preguntando por mi papá. Y me dice, ¿ustedes no están enterados que el Agustín tuvo un accidente? Me dicen, y yo le digo, no, 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 le digo, ¿dónde? ¿dónde? Y me dicen en el cruce de la Gallareta. Bueno, yo agarro, agarro mi auto, paso por la casa de mi papá, veo que mi papá no está. Yo me imagino, me imaginaba que mi papá iba a estar en el accidente y ya estaba enterado. Bueno, mi papá no estaba enterado, estaba en el campo. Yo ahí me voy, no más al accidente, no espero a nadie ahí en mi casa. Me voy del accidente y yo me iba, nunca me imaginé eso, que lo iba a encontrar mi hermano muerto. Nunca me imaginé, nunca, nunca me imaginé. ¿Vos pensabas, ustedes pensaban que había sido algo, alguna lastimadura? Claro, yo cuando me dicen, yo todavía le decía a mi marido, cuando íbamos llegando al Puente Grande de la Gallareta, yo le decía, vos te volvés, le decía yo, y yo me voy a acompañarlo al Agustín. Claro, vos pensabas que tenías que ir al hospital. Claro, yo me iba con toda la esperanza del mundo. Cuando yo iba llegando, veo que no había ambulancia, que no había nada. ¿Ves? Me llamó la atención todo eso, que no había ambulancia. Y cuando yo me bajo de mi vehículo, veo la moto del Agustín, la veo arriba de la camioneta de la patrulla. Y yo empecé a preguntar a la policía, le empecé a preguntar. Habían tres policías de él, le empecé a preguntar a uno, le decía, ¿dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi hermano? Y él me dice, lo están llevando, dice, en la camioneta de la morgue. Y me dice, ya estaba en marcha, en la camioneta de la morgue. Ellos agarraron, pararon la camioneta. Y me lo muestran, me abran la puerta de la camioneta y me dicen, acá está tu hermano. Yo nunca me, yo en ese momento nadie me dio explicaciones, nadie nada. Le preguntaba, yo todavía después le pregunté al milico a qué hora fue. El señor Ávila llamó a cinco y media de la mañana a Margarita y a la policía. Yo miro para los costados, veo toda la familia de él estaba, y nosotros no sabíamos nada. Habían pasado más de dos horas, nosotros no sabíamos nada, y acá en Gallareta todos lo conocen a nosotros. Y él encarga, estaba el, estaba el señor Renzo Pófere, que él es su oficial en Margarita. Y él vive acá en Gallareta, el policía es. Y de ahí me vine a Gallareta, a la casa de mi papá, y ya mi papá había venido del campo. Lo había ido a buscar, y lo vine, llegué, yo le tuve que dar la mala noticia a mi papá, que el Agustín estaba muerto. Ahora ustedes se enteran, dos horas después nadie le... Sí, dos horas después nadie, nadie, nadie lo avisó, nadie, ni la policía de acá, nadie. La policía de acá llegó a las ocho de la mañana, a la casa de mi papá a avisarle. Dice que ellos no estaban enterados. Rosana, perdón. Más allá de todo esto de la comunicación, que no sabemos qué pasó, en sí, en el accidente, ¿cuál fue el relato que, en el caso de Avila, qué es lo que dijo el que sucedió? No, no, él todavía no declaró, no declaró. A él solamente lo tuvieron, no declaró todavía él. Él lo tuvieron demorado unas horas, nunca le detuvieron la camioneta, ese primer día él ya andaba en la camioneta, ya andaba el primer día, ya andaba en la camioneta él. Nunca lo detuvieron a él, nunca, nunca. Solamente lo demoraron un ratito, nada más. Lo único fue que le hicieron, nada más. Él a la semana ya andaba en la camioneta, le hizo arreglar y todo. Ese mismo día, diciendo a la tarde, ya estaba la camioneta en un chapista en Margarita. Nunca lo detuvieron, nunca, nunca. Ni a él ni siquiera le sacaron la camioneta, nada. Él anda acá en el pueblo, Rodri, como si nada. Acá me pasa por enfrente de mi casa, en toda la esquina lo vemos nosotros. Ahora, cuando acudieron ustedes a la justicia, ¿qué les dijo la justicia? ¿Qué van a hacer? ¿Lo caratularon? Entiendo que ustedes piden el cambio de carátula de culposo a doloso. ¿Se movieron con abogados? ¿Qué les ha respondido? Sí, sí, tenemos abogados, sí. ¿Les ha respondido algo? ¿La justicia les ha respondido algo? ¿Les ha dicho algo? No, no. Nosotros queremos que se mueva el caso, porque a la semana de lo que pasa con el AUS, mi papá sí, lo llamaron, mi papá fue con su abogado todo, lo atendió todo, y a la semana salió, dos semanas de licencia salió. El fiscal salió licencia. El fiscal Venega, de la ciudad de Vera. O sea que ustedes hasta el momento, luego de ese febrero fatídico para ustedes, para la familia, hasta hoy 25 de abril, no tienen mucha respuesta. No, no, no tenemos. Por eso, no lo vamos a quedar quietos, no lo vamos a seguir pidiendo justicia, vamos a seguir haciendo marchas, como hicimos acá el fin de semana, el sábado, hicimos acá en la Gallareta. Ayer fuimos a Vera, también estuvimos nosotros todas, fuimos a Vera, estuvimos ahí en la avenida. ¿Se encontraron con otros familiares en Vera? Sí, sí, lo encontramos, lo encontramos. Estaba el papá del EMI, también de EMI, el chico ese de Garabato, también estaba. Sí, sí, sí. El cambio de carácter, yo charlaba, después voy a intentar en esta semana dar con su abogado para ver cuáles son los pasos a seguir, tenemos el número acá. Ahora, el impacto de tener que, dos cosas, primero, te escuchaba, el impacto de tener que llegar con la noticia a tu familia, de que vos ibas con la esperanza a acompañar a tu hermano al hospital y encontrarte con esa escena, y luego yo me preguntaba, hoy temprano cuando anunciaba la entrevista, esto último que vos marcabas, ¿cómo es en un pueblo chico, en el interior del interior, donde nos conocemos todos, tener que cruzarte cada tanto con alguien que vivió un accidente con tu hermano y que para ustedes les arrebató a tu hermano, ¿cómo es esa sensación? Es que, nos vivimos tranquilos nosotros, en todas las, no podemos ir a un lado, en todo lado lo pasa por delante, lo pasa él, vive paseando como si nada, vive como si, y él andaba en esa camioneta, de ese, el lado del acompañante, no tenía luz la camioneta, no tenía luz, ahora la arregló él, ahora sí le hizo arreglar, pero no tenía luz, él andaba sin luz, es un tipo que anda fuerte hasta acá en el medio del pueblo, anda como si fuera, que es dueño del pueblo, que tiene poder acá en el pueblo, no sé. Rosana, perdón, ¿se ha comunicado en algún momento con ustedes? Nunca, nunca, ni ese día, ni ese día, ni ese día que yo llegué al accidente, no se acercó ni a mí, nunca nos dijo nada, nunca, nunca lo único que hacía él con los familiares de él, miraba la camioneta, Rodrigo, miraba donde se rompió la camioneta, miraban eso, lo único que hacían eso, eso, miraban la camioneta, nada más, lo único que hacían, yo lo único que hice lo miré, lo miraba nomás, nunca le dije nada tampoco, lo único que se lo miraba, todavía yo recalco, me acuerdo bien cuando yo le pregunto al policía, ¿qué le pasó a mi hermano? Y un policía me dijo, parece que lo chocaron, bien, así me dijo, porque, dice, ahí en la carátula dice, que el abu se cruza, se le cruza, pero si el abu se le cruza, él en la moto, como dice ahí en la carátula, la moto tenía que estar rota, Rodrigo, la moto está intacta, de mi hermano, intacta está la moto, Rodrigo, no tiene nada roto, ni un plástico, la moto no tiene un rasguño, nada, no tiene, nada, no tiene Rodrigo, nada, la patita, lo único que tiene roto, un guiño, que cuando se cae la moto, se nota de un costado, y la patita de cambio tiene, tienen fecha para llamar a declaración, y demás, o no hay nada, nada de esto, Rodrigo, no, no hay nada, no hay nada, no hay nada, no hay nada todavía, de pronto van a, de pronto van a por ahí, empiezan a desandar un poco la historia, a medida de lo que cuente, de lo que vaya contando, Avila, supongo que van a entender un poco más, o tal vez fue asesorado, y vaya uno a saber que declara también, pero, le hicieron, le hicieron los análisis, que le hicieron a mi hermano, y a Avila, y todavía no hay nada, no hay, no llegaron los resultados tampoco, nada, todavía, todo traba, Rodrigo, todo traba, de cuenta que todo traba le ponen, todo traba. Están siendo víctimas de los tiempos de la justicia, lamentablemente, la justicia argentina, tiende, en todos los casos, a ser así, con esto, con esta movida, que fue muy grande, porque medios de comunicación, de la capital de Santa Fe, medios de toda la región, se han ocupado de cubrir, el pedido de justicia de ustedes, pero bueno, tienen toda una batalla, Roxana, por delante, tienen toda una lucha, tremenda por delante. nosotros exigimos cambio de carácter, seguimos, que no sea culposo, doloso, queremos, nosotros queremos que el asesino vaya a peso. Vamos a ver en la semana, si podemos dar con su asesor legal, y a ver que puede explicar, él más técnicamente, más técnicamente, en cuanto a los rivetes. el viernes, vamos a hacer una marcha, vamos a ir a ver, a Fiscalía, vamos a ir a las nueve y media de la mañana, le pedimos a toda la gente, que lo quiera acompañar, que lo acompañe, que hoy puede ser por mi hermano, pero mañana puede ser por cualquiera. Roxana, te voy a dejar trabajar, te voy a agradecer por la fuerza, y por los minutos estos, para charlar un ratito. Bueno, muchas gracias, Rodri. Te mando un beso. Vos sabés que cuando quieras comunicarte con nosotros, sepa algo, escribime, yo no tengo problema en contarte, como va el caso. Dale. Gracias. 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 Gracias.